Vamos a pasar a un capítulo más breve todavía que es la pintura vikinga. Lo que simplemente queremos decir es que aparecen piedras que se supone que han sido pintadas. Por ejemplo, esta famosa piedra que está en Dinamarca, se la reconstruye acá pintada. Vamos a ver, algunos ven como un vestigio de la llegada del cristianismo también a los pueblos bárbaros. Vieron que los pueblos bárbaros tardan en cristianizarse, lo van a hacer en forma tardía. Entonces se dice que acá en esta piedra de Dinamarca van a encontrar como una especie de Cristo crucificado, pero todo con una reinterpretación simbólica, geometrizada, abstracta, imaginativa, propia de la pintura vikinga. Lo que sí me gustaría aprovechar para mencionar que los vikingos van a estar presentes también en la moderna iconografía. Las grandes superproducciones de Hollywood, que también se acuerdan que han hecho reconstrucciones de Egipto, del arte cristiano primitivo, del arte bizantino, empezaron a llegar las grandes superproducciones en base a la literatura de los pueblos bárbaros, las sagas vikingas. Hay toda una tradición literaria muy fuerte que como este curso de Historia del Arte no podemos ver, pero los remito a algunos textos borgianos, donde se analizan, incluso Borges tiene un trabajo sobre los animales mitológicos, y también sobre los keningar, que es la forma, las metáforas que utilizan en las lenguas sajonas. Por ejemplo, un keningar es una forma metafórica de decir cosas de uso cotidiano. La marea de la copa, ¿cuál es la marea de la copa? La cerveza, ¿no? Entonces, hay toda una tradición literaria que no vamos a hacer hincapié, pero que las superproducciones de Hollywood se basaron. Fíjense acá hay un landscape, en esta película de Kirk Douglas, que todavía vive, tiene ciento y pico de años, todavía vive. Yo digo, el cine ayuda mucho para poder hacernos una idea de cada época. Por supuesto que es una forma imaginativa, ¿no? Modernamente habrán visto en The History Channel, yo no las vi, pero ustedes me podrán contar si están bien reconstruidos o no. Me parece interesante, como también ustedes van a ver, en una época que se utilizaban mucho los juegos de mesa para los niños, había juegos planteados en la época vikinga, ¿no? Hoy estamos todos informatizados, como ahora seguramente habrá videojuegos que están ambientados en la época de los vikingos, supongo. Bueno, entonces los vikingos nos van a dejar también un vuelo imaginativo que está presente en la cultura del rock, ¿no es cierto? Por ejemplo, este grupo que despertaba mucho miedo, a mi parecer le falta un poco de gimnasio, pero estaba muy vinculado a esa tradición violenta que le han hecho a los vikingos, ¿no? Como un pueblo violento, que la historiografía cuestiona también esa simplificación. Bueno, entonces esto es todo lo que les quería decir. Este es un diario de la semana pasada, el diario El País. Ustedes habrán leído en las noticias en Argentina que se acaba de descubrir un yacimiento arqueológico vikingo, ¿no es cierto? Un niño hizo una excavación, después llamó a un arqueólogo y han encontrado un tesoro, claro, un verdadero tesoro, ¿no? O sea que ustedes fíjense cómo los vikingos también están presentes hasta en los diarios, en las notas de la actualidad. Gracias. 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 Gracias.